Esa va, pero vemos otra canción nueva, y este, igual no tiene aún nombre, igual fue hecho ayer, y este, es de lo que viene. Muchas gracias por a toda la banda que escuchó este programa, aquí ya viene Coyote a cerrar su espacio rápidamente, y bueno, yo les digo que pues gracias a Coyote por dejarme aquí un ratito. No, muchísimas gracias a ti, querido Carlos Abram, y se escucharon, no se escucha la diferencia entre voces aguardiantosas como las nuestras. La verdad es que somos la misma persona. Exactamente, nada más que hacemos dos voces al mismo tiempo, pero bueno, saludos a la banda, gracias a los Hot Mavericks de nuevo por estar aquí, muy buena vibra, y bueno, pues los dejamos con ustedes mismos. Chau! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!